Hoy os voy a enseñar como subir de nivel de Steam muy rápido, casi totalmente gratis, porque el juego es así. Muy bien, ¿qué es lo que necesitáis? Primero tenéis que apuntaros al Grand Prix de Steam, que es hasta el día 7 de julio. Daros prisa que queda muy poquito y tendréis que ir a apuntaros a un equipo. Da igual, yo he cogido Corby porque soy gilipollas, así que no quedo acá. Vuestro objetivo ahora mismo es conseguir puntos que cogeréis por impulsos, que os darán unos toques que luego utilizaréis para lo que queráis. Podéis incluso conseguir juegos gratis, así por la cara bonita. Así que vamos a hacerlo muy sencillo. La forma más fácil de conseguir aumentar el límite de puntos es jugar a un nuevo juego, reseñar un juego, añade tres artículos tristes y a dos y vea una transmisión. Se hace en 10 minutos y un juego nuevo vale cualquier free to play. No es problema, así que vamos al siguiente paso, conseguir los puntos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues jugar a juegos. La forma más fácil y gratis es, y del Champions, que te dan puntos si juegas durante 30 minutos. Hasta ahí todo muy bien. Pero claro, hay un pequeño problemilla con Starbound porque, fijaos esto, vea un refresco, 10 puntos cada uno, 681 veces completado. Esto significa que cada vez que te vas a hacer un refresco, te van a dar puntos. Así que es muy sencillo. Te vas a Starbound, si lo tienes. Aquí lo tengo, yo ya lo tengo iniciado. Y te creas un personaje. Aquí yo ya lo tengo todo preparado. Así que, cuando estés en tu navecita, le das a hacer en este sitio de crafteo y verás que tienes soda para hacer. Simplemente le das a Craft y te va creando lotes de 500 sodas. Y ahora te toca bebértelos uno por uno. Puedes hacerte clic así o puedes cogerte un autoclicker que tengo yo aquí por diversos motivos. Ahora mismo le doy a F9 y está haciendo clic automáticamente. Me está consiguiendo los puntos. Yo porque ya tengo todos los de hoy, pero los puntos se renuevan a las 7 de la tarde, hora Península Española. Busca los sitios de otros países porque es el problema con otros países. Tienen otros horarios. Así que, una vez consigas los puntos de tu día, puedes dejarlo ahí y ya está. Pues simplemente te vas aquí. Muy bien. Vuelves a la tienda. Te vas a la página de Grand Prix y le metes todos los impulsos aquí. ¿Por qué? Porque te dan tokens, que es lo que tú estás deseando. Cuando hayas metido todos los litros y todos los impulsos y todo lo demás, te vas a boxes, que tienen un enlace aquí, puedes coger. Si gastas 15.000 tokens, te dan 5 euros para tu próxima compra en la tienda. Eso es mucho dinero y te va a dar para algún individuo así que esté de buena rebaja, que eso está bien. Pero a mí personalmente no me interesa ninguno así de buenas. Y he dicho, oye, voy a coger 10.000 fichas. Ah, es porque quiero aumentar los niveles y te puedes subir mucho el nivel de Steam de forma totalmente gratis. Luego también puedes cumplirte los iconos si crees o los fondos, pero ahí ya cada uno no voy a juzgar a nadie. Así que, ¿qué es lo que necesitas? Pues simplemente jugar a Starbound, coger ese mod, al que os he puesto y adelante. Si no, pues te coges y del Champions, que es un juego que lo tengo aquí funcando y a mí me divierte. Es divertido. Pues así sabéis cómo conseguir subir el nivel de Steam totalmente gratis. Pues disfrutadlo. ¡Queda muy poco!